Música San Fernando de Henares apoya un año más las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. En esta edición se han presentado 36 proyectos, de los cuales 5 de ellos han conseguido la subvención y ya han procedido a la firma del convenio. A pesar de la actual situación de crisis económica, la Concejalía de Cooperación al Desarrollo ha destinado 1.000 euros más que el año pasado, lo que supone un presupuesto total de 75.000 euros. En cada edición se decide si hay algún aspecto específico que requiera mayor peso y, por lo tanto, más puntuación. En este caso, los proyectos dedicados a Haití han recibido todas las miradas. Este año el Consejo de Cooperación al Desarrollo, por mayoría absoluta, decidió dar más puntuación a aquellos proyectos que se dedicaran a Haití debido a la situación que se está sufriendo en aquel país. De las cinco organizaciones, dos de ellas dirigen sus ayudas a Haití. Como la Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional, cuyo objetivo principal es la reactivación económica de la población tras la catástrofe sufrida. Cuenta con un presupuesto de unos 10.300 euros y una duración estimada de 12 meses para desarrollar el proyecto. Estamos recuperando parcelas que se perdieron de familias afectadas por el terremoto con la idea de que con proyectos de ciclo corto podamos recuperar el acceso a los alimentos que puedan tener producción y que, de alguna manera, la parte alimenticia quede resuelta. También destina su ayuda a los haitianos la Asociación de Solidaridad Yucca, reconstruyendo las estructuras dañadas de las escuelas y dotando de material escolar y comida a los estudiantes. Su presupuesto es de 12.600 euros y la duración del proyecto de nueve meses. En los últimos años nos hemos centrado sobre todo en educación porque hemos considerado, después de nuestra experiencia, que la educación es prioritaria. Que por mucho esfuerzo que hagas, si no formas a la población, no formas a las bases, eso va a ser difícil que se mantengan en el tiempo. Las otras tres organizaciones dirigen sus acciones a África. Cruz Roja Española ayuda a Níger rehabilitando y construyendo nuevos pozos para conseguir agua potable y evitar así enfermedades infecciosas. Disponen de 14.500 euros para realizar su trabajo en 12 meses. El agua que utilizan no es un agua, digamos, apta para el consumo y de ahí vienen una serie de enfermedades. Por eso era urgente y prioritario intervenir, desarrollar este proyecto para poder intervenir en otras fases, digamos, también de necesidades que tiene la comunidad. Pero los recursos hídricos y, en este caso, el consumo de agua era fundamental y prioritario. Save the Children España promueve los derechos de los niños de la República Democrática del Congo fortaleciendo el sistema educativo en cuatro meses con 22.500 euros. Save the Children considera que la educación es un pilar básico para restablecer un poco la normalidad de estos niños y niñas. Y por último, la asociación de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui Basiri, cuyo objetivo es asistir a los campamentos de refugiados y mejorar sus condiciones de vida, invirtiendo una cantidad de 15.000 euros. Como sabéis, allí carecen de agua, de luz, en fin, de una serie de cosas que a través de los proyectos intentamos paliar y gracias a los ayuntamientos como San Fernando podemos llevar a cabo este tipo de proyectos. El Ayuntamiento de San Fernando ha hecho un gran esfuerzo manteniendo e incluso ampliando la cuantía destinada a los proyectos de cooperación al desarrollo. Un granito más de arena para ayudar a paliar los problemas básicos de países con verdaderas necesidades. Gracias. 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 Gracias.